¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja, ja! Que mira a todos Comparte Oye mi hermano Infórmate con Liu ¡Infórmate! ¡Ja, ja, ja! ¡Infórmate! ¡Ja, ja, ja! La que te mira a los ojos Y te dice la verdad ¡Ja, ja, ja! ¡Infórmate! La que defiende a lo oprimido Y salga a lo escondido lo prohibido ¡Ja, ja, ja! ¡Infórmate! ¡Infórmate! La energética Enemiga de la censura ¡Ja, ja! Llegó Creí en las coyunturas La que denuncia lo mal hecho Esa es ni una que te grita con fuerza ¡Despierta! ¡Oye mi hermano! ¡Despierta Cuba! Pa' que tú miras Jugavisión Si ahí no hay información ¡Despierta! ¡Despierta! La que te lavará ¡Despierta! Despierta Cuba! Lo ha hecho Lo ha hecho La que te lavará ¿Él? Se lo inpeñó ¿Ela es la que te les da? ¡Despierta! 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 De la edita ¡Un mensaje! Por Tema Mir ¿ner Despierta Cuba? Padro Ado Touc Gracias. 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 Y cántalo para que se te peguen. Gracias. 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 este es el segundo oscar por brad pitt, su primer para actuar gracias, esto es increíble, realmente increíble gracias a la Academia por este honor de honros me dijo que solo tengo 45 segundos aquí que es 45 segundos más que el Senado le dio a John Bolton esta semana creo que quizá Quentin hace un filme sobre esto y en el final los adultos hacen lo correcto esto realmente es sobre Quentin Jerome Tarantino tú eres original, tú eres uno de a kind la industria de film sería un lugar mucho más drier sin ti y me encanta el detrás de Cliff Booth mirar el mejor en la gente, esperan el peor, pero mirar el mejor Leo ahora sí, Dios mío mi Dios se nos fue ya estoy aquí ya estoy aquí ay por favor, ay Brad, ay Brad de verdad, te lo juro ay, Dios mío me dio una decepción porque cuando yo escuché lo que él dijo yo no entendí primero, ¿no? porque él dijo al principio ay ya Brad, cállate mi amor al principio él dijo que que John Bolton oh, al principio le empieza diciendo yo me dijeron en la Academia que tenía 45 segundos para hablar que son 45 segundos más de los que tendrá o de los que tuvo John Bolton esta semana en el Senado dijo el señor Brad Pitt ¿verdad? entonces el bello Brad Pitt dijo eso y vamos a ponerlo ahí mientras que él esté hablando el bello Brad Pitt dijo eso a ver el Senado en el Senado no llamaron a John Bolton a testiguar a testificar a pesar de que él dijo que estaba dispuesto eh y además él nunca dijo que estaba dispuesto a testificar en contra del presidente sencillamente dijo que iba a testificar pero en el Senado pues votaron que no era necesario llamar a más testigos porque el presidente Donald Trump es inocente ok en el en el statement de Brad Pitt Brad Pitt dice que él espera que Quentin Tarantino haga una película que lo puso en una posición difícil y Quentin puso una cara que ahora lo verán ustedes ahí eh Quentin hace eh que haga una película Quentin Tarantino sobre esto del Senado sobre el impeachment y que al final de la película los adultos hagan lo que es correcto ay Brad mi amor tengo que decirte mijito que los adultos hicieron lo que es correcto lo que hizo Nancy Pelosi no es lo correcto llevar gastarse 40 millones de dólares en una investigación por más de 6 meses para no hallar nada antes del impeachment y después gastarse otros otros tantos millones en un juicio al presidente que además eh resquebraja un poco eh la nación a nivel internacional y además pones a toda la gente a trabajar en algo que no produce absolutamente nada y que al final no tenían ninguna base legal para hacer me parece que en efecto los adultos hicieron lo que tenían que hacer ¿entiendes? y votaron por la inocencia del presidente porque no había pruebas contundentes ni de ningún tipo ni contundentes ni no contundentes de corrupción o de abuso de poder porque eran dos cargos abuso de poder de y eh obstrucción al trabajo del congreso no había base legal para hacer eso y se han gastado como 60 millones de dólares de nuestro bolsillo porque a ti pero seguro no te afecta porque tienes todo tu dinero en Cambodia con Angelina ¿verdad? y ahí ahí no pagan impuestos o en Islas Caimán porque me la juego que la mitad de esa gente tiene todo el dinero en Suiza o en eh donde sea en Suiza o en paraísos fiscales donde no pagan impuestos porque son unos descarados lamento decir esto porque yo amo a Brad Pitt él es bello maravilloso es Dios quien no puede quien no ama a Brad Pitt pero mi vida tienes que informarte ¿entiendes? tienes que informarte porque eh es una pena que hayas perdido 20 de los 45 segundos hablando sobre sobre el impeachment que debió continuar que el juicio del impeachment debió continuar según tu eh análisis político tú que eres tan experto entonces qué pena que este muchacho no coja ese momento de gloria ese momento donde lo están mirando 20, 30 millones de personas para ah ah llamar por una causa por una causa humana por algo por alguien por tanta gente que sufre en el mundo hoy en día por los venezolanos por los nicaragüenses vaya por los africanos los sirios los iraníes no lo sé vaya los que tú quieras en cualquier parte del mundo ya los cubanos no porque los cubanos somos la última carta de la abraja no es a Joaquín Fénix que habrá hecho lo que habrá hecho en el Joker que no la he visto ni la voy a ver lamentándolo mucho y respetando a todos los fans el señor Joaquín Fénix habló borracho o drogado no traje ese video porque no lo encontré ah en defensa de las vacas en defensa de las vacas señores entonces todos estos izquierdistas son muy defensores de las vacas son muy defensores de de gastarse los dólares de nosotros en los impeachments son muy defensores del socialismo que ahora vamos a ver del comunismo directamente ahora vamos a ver otra loca más que salió ahí ya ya a perder la cabeza pero después están a favor del aborto están a favor del socialismo para los Estados Unidos a favor de Bernie Sanders y he visto gente cubanos señores he visto cubanos algunos no todos en comentarios diciendo que van a votar a Bernie Sanders antes de votar a Trump que sea lo que sea lo que salga del partido demócrata lo van a votar apaga y vámonos mi vida como está el cuartico no igualito no está en candela está en candela hay que votar republicano porque la cosa está realmente que arde vamos a ver a la loca que hizo el statement comunista que es la directora me parece que es del del ¿cómo se llama? del documental este American Factory que es sobre las fábricas una fábrica en Ohio y una fábrica en China miren lo que ella dijo miren lo que dijo esta mujer American Factory una fábrica en China una fábrica en Ohio la diferencia me imagino no se habrá que ver el documental ahora la señora se sube ahí y con su cara muy dura dice una gran mentira déjame ponerlo más chiquito porque me parece que me estoy confiando por eso wow wow ay si wow vieja vaya de verdad te lo digo ay estoy aquí voy a recoger el premio estoy muy bien de ver otros documentalistas que no se llevaron el Oscar fíjate si es venenosa la bruja ah ella está muy inspirada por los otros que hicieron documental de los en Siria y todo eso pero ahora buenos días chicos y disculpa pero realmente podría ser de cualquier lugar que la gente ponga en un uniforme un pincel intentando hacer a sus familias tener una vida mejor dice que puede ser de cualquier parte dice que la gente que trabaja lo tiene más duro cada día nosotros creemos que las cosas se van a poner mejor cuando los trabajadores del mundo se unan proletarios del mundo uníos es lo que acaba de decir la loca esta a ver si tú me entiendes señor mío con un documental que ha costado millones de dólares y que en el socialismo jamás habría podido hacer porque no hubiera tenido un peso para poder pagarlo ok esta señora tiene la cara dura de decir ahí que hoy en día los trabajadores pasan más trabajo que nunca señora nunca en la vida el ser humano vivió mejor que vive ahora nunca nunca los trabajadores tuvieron mejores condiciones en la historia de la humanidad querida mía incluso los de china a ver si no me entiendes incluso los de china que viven 100 100 en una casa o 20 en un cuarto que ganan 100 dólares al mes esos comen y viven mejor que los trabajadores hace 50, 60, 70 años así que por favor que clase de cara tan dura hay que tener que estupidez humana que tienen en el cerebro estas personas hay que ser descarado o muy estúpido para ser tan recontra millonario y tener una vida tan privilegiada y decir señor mío que los trabajadores cada día lo tienen peor cuáles los de cuba no los de la fábrica de cuba o los de la fábrica de china puede ser pero señora señora un poquito de por favor y después dice proletarios del mundo unidos que así va a estar mejor la cosa a esta que manda la cuba a cortar caña una temporadita una temporadita tengo a Natalie Portman tengo a Natalie Portman que también dio la nota como se dice creo que lo tengo acá si vamos a quitar a la bruja de American Factory y vamos a poner a la bella Natalie Portman la bella Natalie Portman hizo otro ridículo más en la alfombra roja ella decidió llevar un vestido en el que tenía cosidos los nombres de las mujeres directoras de cine que no fueron nominadas mi vida no fueron nominadas no porque son mujeres no fueron nominadas porque no eran tan buenas las películas a pesar de que ellas son súper izquierdistas debieron a lo mejor es que ella se siente traicionada ¿no? de que son tan comunistas y tan socialistas que como no cubrieron la cuota de mujeres como ellos siempre están presionando ¿no? que no les importa el talento ni nada lo que importa son los números que haya un blanco un negro un chino y una mujer un discapacitado y un gay si cumple con la cuota da igual si las películas son una mierda la cuota está cumplida a lo mejor es por eso que ella está reclamando pero es una estupidez lo que está haciendo es una estupidez tú por ser mujer no tienes que estar nominada a veces tú me entiendes tienes que estar nominada porque hiciste una película que valía la pena mi amor nominar por favor ay dios mio pero esta gente donde tienen el cerebro estamos rodeados rodeados de izquierdistas rodeados de feministas feminazis porque esto no es como se llama feminismo esto es nazismo puro y duro bien le daría la razón a ella si acaso me gustaría averiguar no me dio tiempo si en la lista esa que ella tiene aquí así en el borde del vestido está la muchacha que dirigió la película de Jennifer López Hostlers que no estaba nominada a pesar de que cuando salió se formó un un busing un Oscar busing de eso que le llaman que empezaron la gente a votar para que nominaran la película para que nominaran a Jennifer y no la nominaron nada de la película cero y esa película es todo muy buena y esa me parece que pudo haber estado nominada tengo que averiguar a ver si ella tiene a esa mujer en la lista de mujeres no nominadas te voy a decir porque no nominaron a Jennifer no nominaron a Jennifer por la misma razón que a pesar de que Jennifer es demócrata a pesar de que Jennifer es media izquierdista Jennifer es el paradigma del capitalismo Jennifer López es el paradigma de la libertad del capitalismo de la femineidad de la mujer empoderada pero no feminazi de la mujer empoderada que trabaja por sí misma que no es víctima que no necesita que nadie la ayude es hasta cierto punto un emblema del feminismo pero a Jennifer no les gusta a ellas porque Jennifer está casada porque o se va a casar Jennifer no es una víctima del sistema Jennifer siente que está en el top of the world de hecho Jennifer dijo oh pecado pecado en una entrevista hace un par de días con Jimmy Fallon uno que hace un show un late night show Jennifer dijo algo que no le van a perdonar los demócratas en siglos dudo mucho que jamás la vuelvan a nominar a un Oscar o a nada que ellos den porque Jennifer osó decir que ella empezó el el halftime del Super Bowl en esta posición encima de una una maqueta de del Empire State porque las mujeres estamos on the top of the world en la cima del mundo porque las mujeres estamos ahora mismo en la cima del mundo y esto es una realidad señor mío nunca la mujer tuvo más poder nunca la mujer tuvo más derechos nunca la mujer fue más empoderada que ahora y ellas están ese no es un discurso que las feministas puedan aceptar que las feminazis puedan aceptar ese discurso no puede ser tiene que ser el discurso de hoy no pobrecitas nosotras pobrecitas las mujeres no pueden valerse por sí mismas no tienen talento suficiente y por tanto tienes que darle un Oscar porque es mujer y no porque es buena en la película esa es el la la narrativa que manejan las feminazis y por tanto ellas no pueden aceptar ese discurso de Jennifer de que la mujer está on top of the world no 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 las mujeres son estamos muy mal y el mundo está muy mal y los trabajadores están muy mal y todo el mundo está pasando un trabajo del carajo caballero ya quisiera saber dónde en Cuba en Cuba en Cuba desde luego en Cuba desde luego miren esto en porque yo estoy voy bien voy bien ahora leo ahora voy para el chat ahora voy para el chat a ver qué opinan todos ustedes de esto en Cuba vente a Vox yo amo Vox yo amo Vox yo amo Vox pero soy republicana Bogotá es republicana señor mío miren esto esto es lo que estos actores del Oscar deberíamos llevarlos aquí a que vivan aquí a que vivan aquí no con sus dólares no en el hotel del paseo del Prado con vista al morro no 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 habría que dejarlos ahí una semanita nada más con tres dólares tres dólares que es lo que vivió un cubano una semana tres dólares soltarlos ahí a ver qué van a hacer ellos mira esto lo publicó una señora en Facebook que dice hoy frente a mí desde el balcón de un apartamento que es como un paradiso no tuve más opción que fotografiar un infierno calle San Lázaro entre campanario y perseverancia centro Habana es increíble los edificios casi desplomados donde aún viven familias arriesgando sus vidas porque no tienen donde ir ni dinero para restaurar sus viviendas y el gobierno no les da ningún tipo de ayuda miren esto miren esto miren esto alguien que me diga algo de esto una ciberclaria que me diga esto y a Brad Pitt y a y a la otra feminazi que me les muestren esto para que ellas vean cuál es la realidad señor mío de Cuba para que estén hablando de vacas de salvar vacas Joaquín Fénix y el otro de hacer impeachment de seguir gastando el dinero del contribuyente cuando mira esto como está por el amor de Dios y es Trump el único que le ha importado es la realidad es Trump el único que ha hecho algo para cambiar esto y es el único que cogió en su statement en su discurso de State of the Union y dijo estamos con los cubanos con los venezolanos y los nicaragüenses para que retornen a la democracia en sus países los apoyamos para que eso suceda al resto del mundo les da igual están pensando en las vacas en las mujeres que no fueron nominadas en los perros en cualquier cosa antes que en los derechos de las personas de nuestros países por eso doy gracias todos los días a que Trump está en la administración de los Estados Unidos porque los tiene los tiene mira cómo está eso los tiene con el agua aquí los tiene con el agua aquí ahí ya volvía Natalie mira cómo está esto fíjense si los tiene con el agua aquí y además tengo que decir que muchos activistas nuestros están haciendo una labor impresionante Rosa María Payá está acabando con la quinta y con los mangos los tiene locos José Daniel Ferrer desde una celda les da más miedo que 100 hombres en la calle Alex Otahora sentado en una silla todos los días a las 5 y media de la tarde les da más duro que 100 hombres armados la cosa está que arde y ellos están en las últimas y por eso están apretando tan duro y tú los ves como locos tratando de de meter miedo porque al final el cortometraje ese que de ficción que pusieron el viernes en la televisión cubana en la que estoy muy ofendida porque no me han puesto tengo que decirlo yo pensé que me iban a poner no me pusieron en ese cortometraje trataron de aterrorizar a Ferrer a la familia a Rosa para que no vaya a Cuba para entregar el premio Oswaldo Payá libertad y vida que va a ir a entregar a Ana a todos los opositores y a los que quieran participar en la oposición hicieron eso para meterles miedo para decirles miren lo que les vamos a hacer a pesar del de la de la solidaridad internacional que ha tenido Ferrer sigue preso sí pero fíjate como es fíjate como es la dictadura que actúa como si ya lo tuviera todo en sus manos y como si ellos tuvieran todo ayer desaparecieron por varias horas a la esposa de Ferrer con su bebé y a Danielito José Danielito hijo de José Daniel Ferrer que tiene 16 años lo llevaron para un cuarto y lo querían llevar a la prisión para que convenciera a José Daniel Ferrer de que saliera del país antes del juicio fíjense si José Daniel Ferrer es un delincuente común si José Daniel Ferrer ellos tienen todas las pruebas de que es una persona violenta tienen todos los testigos que por cierto quemaron a todas las clarias mayores a Rafael Alejandro al invicto al otro hermano de uno que está preso en Cuba o sea quemaron a Malanga People en ese reportaje el viernes bueno si José Daniel Ferrer es un eh criminal y es agresivo y ellos tienen pruebas de todo eso por qué razón eh quieren que se vaya del país tú sabes por qué ustedes quieren que se vaya del país primero porque ellos no tienen pruebas de ninguna ningún delito cometido por José Daniel Ferrer número uno no tienen pruebas número dos el 27 de enero pasado la comisión de detenciones arbitrarias de desapariciones forzosas de la ONU que forma parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU donde Cuba está está Venezuela y China y todo pero por lo menos hay un pedacito un departamento que funciona al margen de estas dictaduras que están en el Consejo Nacional en el Consejo Internacional de Derechos Humanos de la ONU increíblemente esta comisión determinó que José Daniel Ferrer estuvo forzosamente desaparecido desde el uno de octubre hasta el eh veintipico de noviembre no no sé qué fecha de noviembre fueron treinta y siete días entonces ellos condenan a Cuba les retiran la petición que tenían le dieron el derecho a réplica si querían replicar pero concluyen que Cuba tiene que abrir una investigación imparcial de por qué sucedió eso quién es quien detiene José Daniel Ferrer porque además Cuba reconoce que tiene José Daniel Ferrer preso por tanto esos esos días del uno al diecisiete de noviembre de uno de octubre al diecisiete de noviembre o la fecha que fuera estaba desaparecido ellos tienen que abrir una investigación es decir la ONU acaba de condenar al partido comunista al régimen de Castro y de Canel y ha dicho que son culpables de desaparición forzosa de José Daniel Ferrer que además tienen que darle acceso a quien él pida que quiera ver no solamente a su esposa y a su abogado sino a la persona que él diga que él quiere ver lo tienen que dejar visitarlo esa ha sido la sanción la resolución perdón de la ONU con el caso de José Daniel Ferrer ellos están cagados están muy cagados que piensan ustedes de todo esto dice Pablo Sabara Liu hay que hacer que tú también salgas en el noticiero de Cuba bueno ya yo salí debo decirte que ya yo salí pero yo quería volver a salir porque todo el mundo sale como no voy a salir yo también a ver se está cayendo cayendo todo a pedazos eso es la realidad Saide dice Santiago Abascal y Trump son lo mismo estoy de acuerdo me encanta Santiago Abascal René Ramos dice Jimmy O'Fallon otro comunista también pero es amigo de Jennifer y la quiere mucho y Jennifer no es comunista pero es izquierdista pero imagínate es un pecado ella es autosuficiente ella es como se llama ella en fin ella es todo lo que las feministas no quieren que la mujer sea que más tengo por acá a Mauri Valle dice que buena es la democracia llegaron aquí hace poco tiempo y ya cuestionaron los ideales norteamericanos nacidos aquí acusándolos de socialistas y comunistas cual país es comunista hoy en día le ronquen mango no entendí nada bueno Dal Trovera dice guys pay attention to what she's saying because this is relate to a lot of things involving the system this is not conspiracy theory is real wake up parece que me quiere este gracias de Lides dice que bueno escuchar a una dama con tan fuertes conceptos y segura de sí misma sí chicos y yo mira te lo juro yo hago el programa gracias muchas gracias por eso yo hago el programa siempre sobre Cuba y sobre los temas de Cuba verdad pero eh perdón espérate vamos a quitar esto de ahí pero yo creo que que ha llegado el momento de que yo hable de los temas estos relacionados con Estados Unidos con ciertos temas ideológicos muy específicos porque no hay en español nadie que los esté tocando en español hay muy pocas personas bueno Alex Sotahola pero eh mi querido Alex se dedica mucho a Cuba casi todo el tiempo tú sabes eh no es tanto para la parte de los Estados Unidos y yo veo que no hay en español una una un comentario de derecha sobre las cosas que pasan y cada vez que voy a buscar a ver qué pasó con fulano es eh el izquierdismo el izquierdismo el izquierdismo señor mío hay que poner un stop a eso hay que poner un stop a eso Janet López dice oh my god esta mujer está loca ay gracias mi amor yo también te quiero Benigno Raúl Maceira o será la otra a lo mejor está hablando de la otra Benigno dice René a qué sección sindical perteneces tú mi hijo Heriberto Pérez dice que le pregunten a los cuatro jóvenes estadounidenses estadounidenses que visitaron Cuba dijeron que Cuba es una porquería y el socialismo también Hannah Echevarría dice bruja también no ofendas Liu sé más ética en mi vida yo tengo mi opinión y para mí es una bruja yo no no la he ofendido es mi opinión que es una bruja si tú tienes otra opinión haz tu propio programa y dices lo que tú piensas decir lo que uno piensa no es tener falta de ética jajajaja jajajaja otro comunistón más jajajaja oh my god si está loco está loco y si es vieja es vieja eso no es una ofensa Juliet Díaz dice que hablas de los venezolanos cuando todo comenzó por un populismo y como terminamos si vas a hablar empieza por comentar habla de historia política para que el mundo pueda ver bien qué es realmente la política eso no debe ser conmigo eso debe ser con otro troll este es el otro pantano de Hollywood dice Hannah Echeverría que por qué le digo loca mi vida tú sabes por qué le digo loca porque una millonaria que se acaba de ganar un Oscar que va a ganar millones por eso y que esté llamando a los trabajadores del mundo a unirse como los comunistas como dice el himno marxista comunista a veces tú me entiendes la internacional comunista vaya tengo que decir que está loca o es muy descarada o muy cínica entiendes tiene que ser que es que no está en su sano juicio porque qué persona en su sano juicio puede decir semejante barbaridad y puede abogar por el comunismo que ha matado 100 millones de personas en el mundo por supuesto que está loca si no es loca es una hija de Putin como dice mi querido Alex Otahola tú me dirás dice Dulce García este es el otro pantano de Hollywood Abraham Rodríguez dice bella eres tú ay gracias Hany Chala dice ellos tienen dinero tú lucras con la revolución cubana yo lucro con la revolución cubana no mi vida jajajaja con la revolución cubana lucra Raúl Castro Mariela Castro Alejandro Castro Espín El Cangrejo Díaz Canel Liz Cuesta yo no yo trabajo todo el día desde que me levanto hasta que me acuesto para ganarme el dinero que tengo jajaja no te equivoques no 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 ok ya ahora la mitad de los comentarios no se oye no se oye no se oye Fri Ferret dice René Ramos saluditos René dice Liu hay unos puertorriqueños que hablan y ponen muchas pruebas de la corrupción de los demócratas síguelos Luis Luis Lion Army los voy a buscar Giovanni Cantillo dice saludos Liu por favor síguenos de hacer esto gracias Nelson Rodríguez dice la audiencia de los Oscar ha bajado mucho no me extraña oye ya casi me tengo que ir caballero ya es una cuadra comunistas estoy de acuerdo yo me quedé espantada espantada Lázaro dice si ay Liu busca el programa la verdad es la verdad en telecapitalista o Manuel Mulet una hora para la derecha ahí lo buscaré muchas gracias dice Zayde en España hay un señor que se hace llamar tío blanco hetero jajajaja lo que lo tienen que abrir es tremendo dice Reinaldo Rodríguez premios zaharos para José Daniel Ferrer García y premio Nobel de la Paz para Rosa María Payá. Así debería ser. Están muy, 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 muy acobardados. Muy acobardados. Y ellos... ¿Dónde estoy? Quería quitar esto. Esto. Y ellos ya no saben qué van a hacer. Ellos no saben qué van a hacer. Están en las últimas. Y han dicho a varios opositores que hasta que la gente no salga para la calle ellos no se van a ir, no se van a ir. Ellos saben que la gente va a salir en cualquier momento para la calle. Vayan a despiertacuba.com que acabo de publicar un artículo que se llama ABC dice que Cuba se ha convertido en una olla de depresión. Y es que ellos la han llevado a este punto en el que ya el cambio va a ser no violentamente, pero sí convulsamente. Porque ellos no han querido irse ni hacer el cambio paulatino. Señores, me tengo que ir. Los quiero muchísimo. Yo soy Liusa Antiesteban. Esto es Despierta Cuba. Los invito de lunes a viernes a verme acá en Facebook a las 2 de la tarde. 2 y pico, tú sabes, y a las 3 y media en YouTube. Si me estás viendo en YouTube, puedes suscribirte, puedes hacerme una donación, contribución para pagar todos los gastos que cuesta producir este programa y ayudarme a seguir adelante. Los quiero muchísimo. Les mando muchos besos. Sigan a My Cosmetic Surgery y llamen para que se pongan así de bellas. Ay, yo voy a tener que hacerme algo. ¿Qué ustedes creen? ¿Me pongo algo? ¿Me aumento el pecho? ¿Me quito la cintura? Bueno, me pongo, me arreglo la cintura. Voy a tener que hacer algo de eso. Llamen a My Cosmetic Surgery 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue, mi amor. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de toda la nación. Me voy. Besitos. Bye. Los amo. Compartan. Despierta, cua. Despierta, cua ya. Suscríbete. Despierta, cua. Despierta, cua ya. Oye, chico, despiértate. Mira que ya amaneció.